Juan, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido y, bueno, también felicitaciones por este nuevo formato. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Estamos arrancando con esto, que hablamos fuera de aire con Juan, todo nuevo para nosotros, pero bueno, desde poco le vamos encontrando un poquito la vuelta. Hablando de vuelta, Juan, ¿se viene? Una vuelta al municipio, nuevamente en Olavarría. Se viene, empezó la cuenta regresiva, estamos con los últimos detalles, que en sí no son los últimos, sino que es lo que empieza ahora, es el armado del lugar, ultimar algunas cuestiones que venimos trabajando, pero sí, se viene, el miércoles que viene, a las diez y media de la mañana, estamos dando la largada para la prueba de cinco y diez kilómetros. Cinco y diez kilómetros. Sí, de lo que es la vuelta al municipio, y una y media es la largada de los tres kilómetros que es la prueba que nosotros decimos social. Claro, claro, buenísimo, buenísimo. Bueno, me decías que hay una buena cantidad de inscriptos ya sellados. Sí, superamos los mil inscriptos en ese sitio que habíamos generado en la página de la municipalidad, que estuvo hasta anoche a las cero horas colgado, es decir, lo estipulamos con tiempo, es decir, ya a partir de hoy ya no se pueden inscribir por una cuestión de esto que te decía, de la organización que tiene que ver con los seguros. Claro, claro. Pero bueno, la verdad que nos sorprendió gratamente porque pensamos que no íbamos a llegar a ese número y, bueno, de hecho lo superamos, así que estamos muy contentos. Sí aclarar que aquellas personas que no hayan logrado inscribirse para lo que es solamente tres kilómetros, tres K, la prueba de la tarde, la social, lo van a poder hacer ese mismo día, el primero, desde las once de la mañana hasta la una de la tarde en el Centro Cultural. Digo esto porque hubo muchas consultas, nos estaban preguntando, es una prueba que no es competitiva, digamos, no lleva una clasificación y ahí podemos dar esa posibilidad de inscripción en el momento o en el lugar. La inscripción tiene que ver con la posibilidad, la necesidad de incorporarlos en el seguro y tiene que ver con que al momento de inscribirse en la prueba social también se van a llevar un numerito para participar de un sorteo luego de terminar la prueba. Claro, espectacular. Bueno, así que va a haber una actividad bastante amplia, digamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una de las fiestas de la ciudad, así lo tomamos nosotros cuando lo empezamos a pensar, de hecho lo venimos trabajando con las distintas áreas municipales, vamos a cerrar con un espectáculo cultural, bueno, va a estar la posibilidad también de compartir ahí una jornada con quienes participen de las pruebas o aquellos que solamente vayan como espectadores y luego, bueno, que lo puedan compartir con amigos, familia, es una fiesta. Claro, que por lo general suele pasar eso, ¿no? Sobre todo el atleta que viene desde otro punto, que por ahí hace un recorrido, viene acompañado por la familia, ¿no? No solamente los de la barría que van, obviamente, para dar una mano, sino que, obviamente, a aquellos que viajan también les gusta hacer un viaje con la familia, compartir el quedarse pos competencia para charlar con gente conocida. Sí, de hecho, bueno, también tenemos previsto que en el lugar haya posibilidad de comprar algo para almorzar, va a haber food truck, va a haber algunos lugares, unos kioscos y eso para poder comprar ahí, quedarse a almorzar en el lugar o, bueno, llevarse su laderita y almorzar en el lugar. Y me parece que se prepara todo para una linda fiesta que nos integra a todos y que, bueno, el primero de mayo, que hay que decir esto, es un festejo o un reconocimiento para los trabajadores y las trabajadoras, o por lo menos nace así en 1988. Bueno, tiene que ser esto, una fiesta de los trabajadores y que puedan compartir en su familia. Es espectacular. El cambio de lugar, porque digo, esto últimamente se venía haciendo en el centro, ¿responde a esto de no tener la ciudad tan cortada durante mucho tiempo o tiene que ver con otra cuestión? Mirá, son dos cuestiones. Una es la que vos decís, que es no tener la ciudad cortada, que, bueno, como nosotros siempre decimos, organizamos un evento, cualquiera fuese, que tenemos que pensar en aquellos que participan en el evento y tenemos que pensar en los que no, en los que no participan. Entonces, bueno, este año, como otros años, se va a hacer desde el Centro Cultural, porque además también la otra cuestión es que con la barría ha adoptado ese espacio de las dos márgenes del arroyo como un lugar de encuentro, de participación y de hacer actividades, de hecho, bueno, habitualmente vemos que se repiten ahí y también nos parece que ese marco que le da el arroyo al evento lo hace mucho más lindo que cuando no tenemos tanto verde, digamos. Claro, claro. Así que, bueno, tiene que ver con eso. También tiene que ver con eso el diseño del circuito, ¿sí? Esto de que ocupemos solamente 5 kilómetros para el circuito y lo demás lo dejamos liberado. Por ejemplo, para aquellos que ese día necesitan circular, la Avenida del Valle va a estar para el tránsito vehicular todo el día, no la vamos a cortar. Digamos, es importante también esto decirlo, porque, bueno, es lo que hablábamos. Es tan importante aquellos que participan como aquellos que por distintos motivos no. Claro. Así que es un trazado de 5 kilómetros que se va a recorrer, digamos. Sí, exactamente. 5 kilómetros que aquellos que recorran 10 van a dar dos vueltas y nosotros estamos tomando solamente desde la calle Cornos hasta Avenida de los Trabajadores en ese recorrido de 5 y de 10. Y una vez terminada esa prueba ya liberamos de Colón hasta Trabajadores. Es decir, que ya también lo achicamos más para que nos quede solamente para la de 3. Claro, espectacular. Buenísimo. Bueno, participando. Y aparte esto que involucra a todas las edades, ¿no? Porque los chicos, los adultos, todo el mundo a participar. Sí, todo el mundo, de acuerdo a su gusto, a su posibilidad, puede participar. De hecho, hemos estado trabajando con las escuelas, con los jardines de infantes, con los clubes para que puedan ir con sus alumnos. La idea es eso, que lo puedan disfrutar, que se puedan encontrar ahí en una actividad distinta, particular. Y bueno, ahí estamos preparados para recibirlos de la mejor manera y para que todo salga como nos merecemos. Claro, espectacular. Hay una linda cantidad de premios, Juan, para esta edición, que también es lo que hace un poco a la vuelta al municipio como algo tentador para los atletas, ¿no? Sí, para las pruebas de 10K hay premios en efectivo, además de su trofeo y su medalla. Y para la prueba de 5 hay premios en medallas y trofeo. Y bueno, ya te digo, el premio por participar de la social tiene que ver con sorteos para aquellas personas que vayan a hacer los 3 kilómetros. Y también un sorteo para las instituciones que acompañen ese día con sus grupos. También vamos a tomar registro de eso, le vamos a dar un número y van a participar de un sorteo para la institución. Claro, espectacular. Buenísimo. Bueno, este va a ser un evento, obviamente, multitudinario. Lo es todos los años. Digo, toda la gente se acerca para disfrutar un poco. Los que no corremos por ahí habitualmente, por ahí nos acercamos a Chimero un poquito, a mirar eso. Y después se va a venir el 11 de mayo otro evento que me parece que va a involucrar también a un montón de gente porque hablamos de algo que es muy futbolero, que será la visita de la Copa del Mundo más a Copa América y la de la Superfinal, ¿verdad? Que van a estar aquí en la ciudad de Balabarría. Sí, las tres copas ahí en una gestión con AFA, bueno, ya tenemos el compromiso y la certeza de que el 11 de mayo están las tres copas sacando la barría. La idea es que todos y todas puedan ese día sacarse una foto con las tres copas. Así que estamos preparando todo junto con la dirección de cultura y con la liga de fútbol que lo venimos gestionando juntos para que ese día tengamos otra vez cerca del arroyo y en el centro cultural otro encuentro. En este caso sabemos que va a ser masivo, pero bueno, no sabemos cuántas personas va a haber. Así que después que pase la vuelta del municipio seguiremos avanzando con ideas o pensando en que aquellas personas que se acerquen que van a tener que esperar para sacarse una foto tengan la posibilidad de que esa espera sea por lo menos con algún entretenimiento. Así que estamos trabajando en eso, pero sí, la certeza es que el 11 de mayo están las tres copas en Olavarría, que lo vamos a hacer en el centro cultural y que, bueno, no va a quedar nadie sin sacarse su foto. Espectacular. ¿Fue complicada la gestión con la gente de AFA o no? ¿Fue bastante rápido todo? No, la complicación o la complejidad tiene que ver con la agenda que tiene AFA y que esto, bueno, por ahí muchos saben que esto se hizo en Tandil. Ahora el fin de semana del Clásico la llevaron a Santa Rosa la Pampa, digamos, tiene distintos lugares, distintos recorridos y, bueno, lo más complejo de coordinar es eso. Pero, bueno, hay muy buena predisposición de la gente de AFA para esta tarea, así que estamos trabajando en eso. Para sacar, para mostrarlo un poco, que ojalá se pueda repetir esto en el Mundial que viene, ¿no? Nos costó tanto que ahora... Está igual, que ahora todo el mundo quiere tenerla en la mano. Bueno, Juan, bueno, te saco un poquito de estos dos temas puntuales. ¿Cómo está el deporte de la ciudad de Olavarría? Bueno, mirá, se ve... Olavarría tiene una particularidad. Es una ciudad donde se practica mucho deporte, tanto el amateur como el social, como el del mediano o alto rendimiento. Nosotros en la subsecretaría estamos permanentemente en contacto con clubes, con instituciones, con atletas, que por una u otra cuestión se acercan y nosotros siempre tratamos de acompañar cuando hay una necesidad. Lo que nos encontramos es eso, es una dinámica natural de la ciudad, donde, bueno, nosotros tratamos de participar como Estado en la mayor cantidad de actividades o de eventos posibles, o, bueno, en propuestas o en programas que venimos gestionando desde la subsecretaría que tienen que ver con el apoyo a esos atletas. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con los posibles becados de atletas que practican disciplinas olímpicas, que hay un programa que los va a acompañar, no solo con un apoyo económico, sino también este año le incorporamos el acompañamiento de un equipo interdisciplinario de psicólogo, quinesiólogo y nutricionista, digamos. Digo esto como uno de los programas, pero que, bueno, que recientemente tuvimos una reunión con aquellos posibles beneficiarios, que tiene que ver también con su trayectoria, su rendimiento, pero, bueno, digo, el Estado acompañando no solamente con una cuestión económica, que obviamente no va a suplir todo lo que necesita el deportista, pero sí con otro andamiaje o con otro sostén que tiene que ver con profesionales puestos a disposición de esos deportistas. Que también ayuda mucho, ¿no? Porque, a ver, ya es un gasto menos que el deportista tiene en su bolsillo, ¿no? Exactamente. Nosotros lo miramos desde ese lugar y también que nos permita acompañarlo en esa trayectoria que generalmente la mayoría son niños, niñas o adolescentes que, bueno, pueden pasar de un amateur a un casi o semi-profesional, digamos, y tienen ese acompañamiento. Y es el momento donde se pone más difícil, más cuesta arriba para la familia. Así que la idea es esa. Pero, bueno, volviendo a lo que es el deporte en general, si hacemos una recorrida a los fines de semana, vemos que en muchos lugares se juegan distintas. Este fin de semana tuvimos un torneo de padel, hay muchas actividades. Nosotros también estamos trabajando con lo que tiene que ver con la capacitación. El sábado hubo una capacitación de kinesiología y deporte que la impulsamos desde el municipio. Digamos, hay muchas cosas para trabajar del deporte y la idea es hacerlo de la mano de los clubes, de las instituciones, de las ligas. Esa es nuestra propuesta. Claro. Yo decía, creo que el viernes, hacía referencia, digo, yo creo que a veces no tomamos dimensión de la cantidad de gente que en el fin de semana se mueve para el deporte. Simplemente con mirar una actividad, el fútbol. Bueno, hay inferiores, hay una Liga B, está la Liga oficial, está todo lo que es después el Colón de Cicerro. Hay como un movimiento veterano, fútbol de veteranos que también tiene una cantidad enorme de deportistas que se mueven el fin de semana por la ciudad. Sí, sí, y eso genera otro, o sea, la consecuencia de eso es otros movimientos también, digamos, que hay muchas actividades que se ven involucradas en esto. Entonces, bueno, pareciera esto que hubo así, uno no toma dimensión, pero cuando te pones a mirar o haces un registro de todo lo que se hace, se viene haciendo y lo que está programado es mucho. Así que bueno, nosotros desde el Estado Municipal, obviamente, siempre le decimos a todos, aquellos que organicen o aquellos que participen, que las puertas de la subsecretaría o de las direcciones de deportes están abiertas, siempre para charlar, para ver cuáles son las demandas, las necesidades y hasta dónde nosotros como Estado podemos acompañar o cuál es nuestra mirada respecto a eso. Así que bueno, siempre agradecemos la posibilidad de difundir nuestras actividades y que aquellos deportistas o dirigentes que nos escuchan sepan que, bueno, que es muy accesible, digamos, tiene que ser muy accesible que nos podamos encontrar, charlar, dialogar, ponernos de acuerdo, buscar puntos en común y que el Estado acompañe a esas instituciones que tanto esfuerzo hacen por Olavarría, que es otra cuestión identitaria de la ciudad. Es decir, instituciones que se sostienen con dirigentes de hace años, digamos, dirigentes que trabajan, algunos que van pasando, pero que las instituciones, las disciplinas quedan y nosotros tenemos que estar, obviamente, ahí acompañando ese trabajo que se hace porque, fundamentalmente, pensando en los más chicos. Claro, claro. Que los niños, niñas estén adentro de los clubes es una de las premisas que nosotros tenemos. Así que bueno, tratando de agrandar esa base de la pirámide, que los deportes tengan una buena matrícula y que la puedan sostener, tanto sea el deporte que hacemos en el barrio o el deporte que se hace en una sociedad de fomento, en un centro de jubilado, obviamente en los clubes. Bueno, esa es una de las premisas que nosotros nos planteamos al momento de pensar las actividades. Es decir, cuando vos tenés niños, niñas o adolescentes dentro, haciendo una actividad física o dentro de un club o de estas instituciones que te mencionaba, hay muchas otras cuestiones que se terminan resolviendo, solucionando o que se terminan previniendo. Sí, tal cual. Como que se le da menos lugar, digamos, a lo negativo, por decirlo de alguna manera. Sí, y en el caso, por ejemplo, también podemos hablar de los adultos mayores, cuanto más actividad física, más posibilidad de encontrarse con otro. Y todo eso sabemos que obviamente las enfermedades no llegan o llegan más tarde. Esto tiene que ver con un montón de cuestiones que en el momento uno ve una actividad deportiva, pero sabemos que detrás de eso hay un montón de cosas que se ven beneficiadas. Sin duda, una mejor calidad de vida. Juan, ayer justo estaba leyendo un poquito Verte Digital y hay una nota interesante sobre cómo la barría en los últimos años ha ido perdiendo un poco de presencia en los niveles más fuertes del deporte, ya me sé provincial, incluso nacional. En un momento supimos tener un equipo de básquet como estudiante, un automovilista como el Choco Romero, como Nico Pesuccio, aún representando la avarrencia vía en los últimos años por algunas cuestiones se fueron prendiendo. Ustedes, como gestión actual, ¿tienen idea de buscar o intentar generar algo semejante? Porque la nota está buenísima, está muy clara. Parecía ser que hay lugares que tienen mucho menos recursos que la ciudad de Bolavarría y que pueden tener un representante a otro nivel. ¿Tienen idea de generar algo así? ¿Hay charlas ya con dirigentes o hay alguna cuestión que a futuro nos pueda decir, no sé, Bolavarría puede tener un equipo de fútbol, puede tener un automovilista, puede tener algo en otro nivel? Mirá, nosotros, bueno, todos saben, asumimos la gestión hace seis meses y encontramos una municipalidad como, bueno, ya lo hemos dicho públicamente, con un déficit muy grande en el déficit que encontramos y también nos encontramos en que había que ordenar un montón de cosas para empezar a revertir eso. La realidad es que las charlas siempre están con dirigentes locales, con dirigentes nacionales, dirigentes provinciales, o sea, siempre están. Obviamente, ¿quién no quisiera volver a tener cualquiera de esas actividades? Pero bueno, desde el Estado hay que hacerlo con responsabilidad. No podemos salir a prometer o a decir una cosa por otra o no podemos salir a poner recursos que se están necesitando para otras cuestiones por ahí, no tan visibles, pero sí que son importantes para los vecinos de vecina y ponerla en un espectáculo que en uno o dos días después de la barría no es mucho lo que queda. Pero obviamente estamos a favor, y mucho más de la subsecretaría de deporte. Estamos a favor de que ese deporte o que eso vuelva, pero creo que hoy por hoy no estamos en el momento de tomar definiciones, fundamentalmente por los recursos económicos. Dirigentes, espectadores y te diría que esta infraestructura podemos llegar a tener en condiciones hoy. Pero bueno, lo que termina definiendo esto es lo económico. Y lo económico no solo de la gestión municipal, sino que también lo económico de cada vecino y vecina que hoy, bueno, sabemos que por las medidas que se vienen tomando a nivel nacional, están totalmente afectados. Así que leí la nota, me parece interesante recordar y poner el ojo en eso. Pero bueno, ya te digo, acompañamos la posibilidad de que se haga. El tema es gestionar, y gestionar de dónde van a salir esos recursos. Y bueno, ahí sí, ahí sí poder plantear. Ahí tenemos en la pantalla, para los que están enganchados con nosotros, que mira, el automovilismo es un momento de esplendor en el autódromo, que hoy en día lamentablemente se utiliza poco. De hecho, incluso cada tanto es víctima de robo. De hecho, fue otra vez lamentablemente el fin de semana. El equipo de estudiantes de la barría, con el oveja Santos Hernández allí como director técnico, pero una cantidad de jugadores de seguitísimo nivel. El voley, que también tuvimos en algún momento, aquella incursión con el AIS voley, que también representaba a la barría. Y bueno, como siempre, el fútbol, ¿no? Con algún destacado que por ahí está dando vueltas en algún torneo regional de máximo nivel. Digo, nosotros que habitualmente vamos a hacer alguna transmisión deportiva, a veces decimos, che, esto no se puede hacer más seguido. Veíamos, no sé, los últimos partidos jugó Racing como local, ante los combinados de Mar del Plate. Además, decíamos, che, esto tiene que estar en la hora. Esto tiene que ser, no te digo, moneda corriente. Ojalá pueda ser moneda corriente, pero digo, tiene que darse más seguido, ¿no? Sí. Bueno, ahí, yo no me quiero adelantar, pero hay una gestión que está haciendo el club, el fútbol del club Racing, que posiblemente tengamos una posibilidad de ver fútbol de buen nivel. No estoy hablando de primera, pero de buen nivel. No me quiero adelantar, porque no sé si Racing ya lo dio a conocer. Bueno, aténtelo. Mañana, mañana creo que se va a dar a conocer. Pero bueno, como te decía, a contrapunto de esto, y creo que es una buena noticia, tenemos muchos deportistas olabarrienses jugando en buenos niveles. Digamos, eso hay que decirlo, porque ese trabajo, por lo menos eso lo sostenemos, lo mantenemos, como olabarrienses digo. Pero bueno, nos queda esa otra deuda que, ya te digo, es una cuestión de gestionar. Después hay que ver la coyuntura y la realidad. Nadie se va a quedar sentado esperando que lleguen las cosas, sino que hay que salir a buscarla. Pero bueno, también te enfrentás a las realidades o a la coyuntura de ese momento. Claro, tal cual, tal cual. Juan Pablo, no te quiero quitar más tiempo. Te agradezco por esta visita aquí al estudio. Y bueno, no a correr en este año. Quizás el próximo me lo ponga como una meta, pero seguramente estaremos ahí chumeando un poquito la vuelta al municipio que se viene para este miércoles. ¿Va a arrancar a qué hora, Juan, todo? A las 10 y media arranca la prueba de 5 y de 10 kilómetros. Y a la 1 y media, 13.30, arranca la prueba social de 3 kilómetros. Bien, espectacular. Y después se viene la posterior entrega de premios, todo. Después va a haber entrega de premios. Entre las dos pruebas, entre la que se larga 10 y media y la que se larga 1 y media, va a estar la entrega de premios para aquellos que corrieron 10 y 5. Y ya te digo, después de las 13.30, cuando termina la prueba social, por ahí por las 2 y media de la tarde, 3, estamos haciendo los sorteos. Y bueno, cerrando con este espectáculo artístico. Bien, espectacular. Buenísimo, bueno, todos invitados. Todos invitados y bueno, tomo la promesa que en 365 días estás para alargar. Para alargar, poco menos. Después vemos cómo se llega o no se llega. Juan Pablo Aruset, señores, subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Balabarría, que bueno, pasó por esta mañana de verte.tv y obviamente contacto para charlar sobre lo que será una nueva edición de esta maravillosa vuelta al municipio que se nos viene.